El día de hoy voy a pasar 24 horas encerrado en mi propio cuarto ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Quiero aclarar que este video se lo vi a Evelyn Rangel Así que todos los créditos son para ella Y pues nada, vamos a comenzar con este video ¡Hola! Buenos días, me acabo de despertar Y voy a ver qué hora es Ay, no puedo ver qué hora es, a ver qué hora es Son las 9.24 de la mañana Entonces este reto tiene que terminar a las 9.24 del otro día de la mañana Y pues ahorita todavía no cierro la puerta del cuarto Ya la voy a cerrar Y oficialmente va a comenzar Estas 24 horas en mi cuarto encerrado Oficialmente comienzan Estas 24 horas Ok, les voy a enseñar un poquito de lo que me pude traer Para sobrevivir Bueno, de comer traje un jugo Chetos Agua, mucha agua, muy importante Un cobertor que no creo que lo ocupe porque donde yo vivo hace muchísimo calor Una almohada Y pues la cama También me podría acostar en el piso Pero no sé Ahorita vamos viendo cómo va quedando este video Y como medios de entretenimiento Tengo mi tablet Y cargadores Por si se me descarga el celular Ahorita está cargando mi tablet Y de comida no me preocupa tanto Porque ya quedé con mi mamá De que me va a traer la comida Ahí en la puerta Y yo ya nada más la voy a jalar Siento que eso cuenta Porque no estoy saliendo como tal del cuarto No sé si me entiendan Pero X Así que pues la comida así como tal Me la van a traer afuera Y ya nada más la voy a jalar con la mano Así que pues Espero que no cuente como trampa Porque si no ya me chingué Pero bueno Eso va a pasar Ahí también traje audífonos Por si me aburro Tengo libretas Aquí en este cajón Tengo libretas Colores Plumones Todo Así que ahorita es muy temprano todavía Así que Voy a esperar A que esté el desayuno Y Deja Y pues ahorita Les voy actualizando Todo lo que vaya haciendo Ok Se me olvidó decirles Que traje un cambio de outfit Porque Se los juro Que más tardecito Va a empezar a hacer Un pinche calor Por eso también Me traje el ventilador Porque Hace muchísimo Muchísimo calor Bueno ahorita Lo que creo que voy a hacer Es revisar correos Por si hay alguna campaña Y Voy a editar Unos videos Bueno un video Porque Cuando ya vean este El otro ya va a estar por salir Así que Yo creo que voy a hacer Ahorita eso Y pues Ahorita nos vemos Pues bueno amigos Ya estuve un rato Aquí en la En la tablet Ya estuve revisando Algunas cositas El movimiento del canal Estuve arreglando Unas cositas Del video Que va a salir Y Pues ya me aburrí Ya me aburrí Y ya son las 10 Con 30 De la mañana Ya me está dando Hambre wey Ya por favor Y mi mamá No ha hecho nada Hermosa Así que Me voy a bajar El antojo Con unos chetos Y pues Ahorita No sé Que voy a hacer Yo creo Que Pues Nada Amigos No sabía que tenía Claro Video Así que Voy a ver Una película Ahorita Wey Que pedo Hay muchísimas Películas que ver No sé Que cual Quiero ver Ay carlina Yo creo Que vamos a ver Bob Esponja Porque A mi me gusta Mucho Bob Esponja Bueno Voy a ver Si se puede ver Ah Si se puede ver A ver Si ven Una piña Debajo del mar Es horas después Puedes hacerlo De una vez Se me terminaron Los carteles 12 en punto Media noche No chinguen En que momento Como ya son Las 12 De la tarde No amigos Ya voy como 12 capítulos De Bob Esponja Que pedo Me quedé En shock Voy a ver Ahora si Que hicieron De almorzar Porque ya es Súper tarde Le voy a mandar Mensaje A mi hermana Le voy a decir Oye Súbeme la comida Por favor Me muero de hambre Y pues Ahorita Les enseño Cuando ya Esté almorzando Gracias Adiós Ok amigos Pues ya me trajeron De almorzar Me hicieron Cecina Que rico Y pues bueno Aprovechito Ya voy a almorzar Y pues nada Aprovecho Saben que es Lo que me está Preocupando Que en este cuarto No tengo baño Y para ir al baño Tengo que bajar Entonces Rueguen por favor Que no me den el baño Porque si no Este reto Va a ser un fracaso Así que Pues Que también Me den el baño Pues bueno Pues bueno amigos Ya terminamos De almorzar La verdad Estuvo Delete Y pues ahora Ya no sé Que voy a hacer Ya me estoy Empezando a hartar Un poquito Porque Ya llevo Bastante tiempo Aquí Ya no sé Que hacer Entonces pues No sé Que le va a pasar Pero ahorita Vemos que hacemos Me reporto Ya es Casi las 2 de la tarde Y fíjense que hoy no hace calor Hoy no hace calor Entonces Encontré un cuaderno Y encontré Plumores Así que voy a dibujar Y voy a poner música Y pues nada Les va a tocar ver Que 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 Ok amigos Pues ya estuve Un ratote Aquí dibujando Lo que se me viniera a la mente Y vean lo que hice Estás bien de la verga Y también hice Un Vinila Esti Es que Güey Me mamé La neta me mamé Porque No se parece Nada a lo original La verdad La verdad Y pues Ahorita Ya no hay nada que hacer Ya no se que voy a hacer Esto Pensé que este reti Iba a ser mas divertido Pero Esta muy aburrido De verdad Esta muy aburrido Y pues ahorita Me acosté Un rato En el suelo Porque Porque Ya son las 3 de la tarde Saben eso Que significa Que ya va a ser La hora de la comida Así que Pues voy a esperar A ver que hicieron De comer Pero No escucho Nada de ruido Y si me abandonaron Y si ellos Y si mi mamá Planeó que grabara Esto para que se Largaran los ángeles California Y me dejara Aquí como pendejo Solo ya Huérfano Vamos Me acaban de decir Que compraron Tamales De comer Bueno Para comer Pues Osea Si son para comer Ay no estoy bien estúpido Porque dije de comer Compraron tamales Para comer Y ya vienen Para acá Para mi casa Mi mamá Entonces Pues Les dije Que me los dejara Ahí en la puerta Y ya nada más Los voy a recibir yo Así que Hay que esperar Un ratito más Nada más un ratito Como otras cuatro horas Amigos Ya se tardaron mucho Ya llegaron Gracias Bye Amigos Se ven súper Deli La verdad No se ven que sean Pero Yo los pedí Verdes Saben que venía Dentro de esta bolsa Otra bolsa La verdad Si se tardaron Se tardaron Un chingo Yo ya me estaba Molestando Porque dije Que está pasando Que está pasando Uy Se ve bueno Está deli 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 Estoy comiendo A las cuatro Y media De la tarde No puedo creerlo No puedo creerlo Y si A esta hora Venden tamales En mi Ciudad No manchen Me los zambé En un ratito Así Qué tragón Qué tragón Pero bueno Ya acabamos De comer Y ahora Otra vez Ya no sé Qué voy a hacer Yo creo que No sé Amigos Me costó Un rato Bueno Un rato Como Unas dos horas Y estoy Y estoy viendo Los padrinos Mágicos Este reto Es muy Aburrido Y saben ¿Y saben qué? Ya me están Andando Del baño ¿Qué hora es? Son 6 3 De la tarde Y ya me Ando del baño Es que no hice Del baño Ni en la mañana Pues es que no he salido De mi cuarto Entonces Pues ya Ya me está empezando A andar del baño Ya no sé ¿Qué hacer? Y si me orino aquí Y me cago Voy a tratar de esperar Otro poquito más Si ya no aguanto Tendré que ir al baño Y pues este reto Se va a dar Por perdido Y fracasar Pero no olviden Suscribirse Y darle like Por el esfuerzo Que estoy haciendo O sea Vean Ni me he cambiado Ni me he cambiado Porque el día Está un poco nublado Hace un poco de frío Está raro el día Entonces Pues ya no sé Qué hacer Pero Es que ya me han dado El baño Oigan Me quedé un rato Viendo Facebook Ya son las 7 De la noche Bueno Está de noche Como lo quieran decir Los juro que me estoy Miendo Mierda Mierda Pero no quiero Que este video se acabe No quiero Pero ya mis ganas De orinar Ya no puedo Ya no puedo Que se me puede explotar La vejiga Lo siento chicos He fracasado En este video No No Voy a tener Que ir al baño Ni modo Así es la vida A veces los videos No salen como uno Quieren Pero Ya tengo que ir al baño Valió verga Así es amigos Terminé este reto A las 7 con 20 De la noche Qué pendejo Qué pendejo De modo No salió como yo esperaba Pero Es que era lógico Era lógico Que no iba a cumplir Este reto Porque cómo iba a estar Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Del otro día Sin ir al baño O sea Era ilógico Obviamente Mi vejiga Iba a explotar En cualquier momento Y pues Ni modo Tuve que ir al baño Salí del cuarto Ya Este reto Se tiene que acabar Porque eso Entonces sería Una trampa Si ustedes Vivían engañados Y pues No me gusta eso Tampoco Pues nada Me despido Una disculpa De antemano Porque no cumplí Este reto Pero no olviden Suscribirse Darle like Y si les gustaría Que hiciera Otros 24 horas Porque a mí me encanta Hacer este tipo de videos Y pues nada Me voy Como perdedor Porque eso soy Un perdedor Me voy como perdedor Ahora sí A salir al exterior Pues nada Esto fue todo Adiós Oigan Hace rato Me cagué Me cagué Y se lo oscuro Traigo todo el pantalón cagado